1-800-586-5555 Gracias a un accidente Tienes un problema ¿A quién le vas a hablar? ¿Quién te va a ayudar? Y en tal lugar 1-800-586-5555 1-800-586-5555 Kenner y Pintaluga Kenner y Pintaluga Son sus abogados personales Para todo tipo de accidentes y lesiones personales Si usted ha sido lastimado Por la neglicencia de otros Llame 1-800-586-5555 De nuevo 1-800-586-5555 La consulta es gratis Kenner y Pintaluga Firmado, sellado, acordado ¡Bien! Y Pintaluga ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!